¿Qué tal? Muy buenas noches, me encanta saludarle y coincidir con usted a través de la señal de Canal 28. Soy Claudia Ábrego, es viernes y ¿sabe qué? Hoy toca. Y que toque, pero en serio. No sé si usted sabe acerca del Día Naranja, pues déjeme le comento. Yo creo que sí, pero lo recordamos. Cada 25 de noviembre se conmemora en el mundo el Día Internacional para Eliminar la Violencia en contra de las mujeres y las niñas. Y hoy toca hablar del asuntito y poner un alto en serio a la violencia. Ustedes sabían que este problema de violencia hacia la mujer y principalmente perpetrada a manos de su pareja, incluida la violencia sexual, representa un grave problema de salud pública. Y además, pues es denigrante para todas las mujeres y va en contra de los derechos humanos de cada mujer. Hoy toca hablar del tema con mis especialistas. Llevarnos de la mano qué es violencia, cómo podemos identificarla, cómo salir de ahí. Quédese, quédese ahí, prepárese porque viene un toca, un hoy toca. Bueno, en serio. Vamos a escuchar y a ver esta cápsula que nos preparó nuestro compañero José Negrete acerca de la violencia, la violencia de género. Así le damos la más correa de las bienvenidas. Pues hoy tocó hablar del tema. ¿Qué le hacemos? Bienvenida, bienvenido. La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y persistentes en la actualidad. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la Organización de las Naciones Unidas, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer. En el mismo sentido, la Convención contra la Tortura y otras formas inhumanas de trato degradante o castigo considera que las consecuencias que la violencia son una forma de tortura para las mujeres. El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, indica en la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares en el 2016 que 66 de cada 100 mujeres de 15 o más que viven en el país han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida. El 43.9% de ellas han sufrido violencia por parte de la pareja actual o última a lo largo de su relación, mientras que el 53.1% han sufrido al menos un incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja o a lo largo de la vida. Por parte del INEGI, mediante el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal del 2020, revela que dentro del total de delitos en contra de las mujeres registrados del 2010 al 2018, la principal incidencia delictiva se concentra en aquellas faltas relacionadas con el abuso sexual, que es un 42.6% y la violación un 37.8%. De acuerdo con información de ONU Mujeres, basándose en datos obtenidos de 13 países, desde que comenzó la pandemia, dos de cada tres mujeres han padecido alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que la sufría. Además, estas mujeres tienen más probabilidades de enfrentarse a situación de pobreza y escasez de alimentos. Aunque todas las mujeres en el mundo son propensas de sufrir violencia, la ONU reconoce que algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables, como las niñas y mujeres con discapacidad. El Instituto Nacional de las Mujeres indicó, a través de su estudio llamado Refugios para Mujeres, sus hijas e hijos, en situación de violencia, un diagnóstico a partir de los datos del Censo de Alojamiento de Asistencia Social en el año 2015, que el 80% de los refugios para víctimas de violencia doméstica no son integrantes accesibles para las mujeres con discapacidad. Para el año 2020, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres reportó que en México existían 50 centros de justicia para las mujeres distribuidos en 28 entidades federativas. Siendo Coahuila, Estado de México, San Luis y la Ciudad de México. Los estados con mayor número de instancias, en contrastes, se encuentran Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco, y que no cuentan con ningún centro. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad impulsa un cambio de paradigma en donde las mujeres con discapacidad ya no sean vistas como mujeres enfermas y dependientes. Hoy son mujeres que se les reconocen sus derechos humanos, sin embargo, la persistencia de la violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para cumplir con la Convención y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En este contexto, el Estado mexicano está obligado a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, pudiendo ser con innovaciones legislativas, institucionales o bien con el diseño de mecanismos de coordinación institucional que busquen ponerle fin a la violencia en contra de las mujeres y las niñas en México, haciendo especial énfasis en aquellas con discapacidad. Pues muchas gracias, como siempre, a José Negrete por esta visión, esta cápsula informativa, pero vamos a desmenuzar este pollito, si me permite la alegoría, paso a paso, porque lo vale, el tema es importante. Así es que le presento a mi panel de invitadas y a mi invitado para platicar sabroso de la violencia de cómo eliminar la violencia contra las mujeres. De derecha a izquierda, me da mucho gusto recibir por primera vez en casa a Laura Paula López Sánchez, es presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres. Un encanto que estés con nosotros, Laura Paula. Muchas gracias, es un honor que nos hayan invitado, sobre todo para hablar de este tema tan importante y tan fuerte para nuestro país, no nada más para Nuevo León, que es la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Gracias por la invitación. Hay que desmenuzarlo a gusto, muchas gracias. También muchas gracias a mi siguiente invitado, usted le conoce, Virgilio Montemayor es psicólogo y perito del Tribunal Superior de Justicia en Nuevo León. Bienvenido, Virgilio. Muchas gracias, Claudia, como siempre, bien puntual los temas que maneja, sobre todo para que salgan del principal flagelo que lo afecta, que es la invisibilidad. Hay que visibilizar. Hay que visibilizar, sí, exactamente. Muchas gracias. Y también me da muchísimo gusto recibir en este espacio, de nuevo, y qué bueno que así sea, a la licenciada Adriana Pastrana, es psicóloga y sexóloga. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias, Claudia. De verdad es que me encantó este tema y precisamente en este día que es importantísimo que seamos parteaguas en este tema y que se hagan espacio para poder hablar, decidir y actuar. ¿Se ejerce la violencia en contra de las mujeres? Sí. A mí me preocupa, ya nos desglosaba muy bien Negrete acerca de lo que significa la violencia, pero luego la violencia, Laura Paula, se normaliza y como que no se nota. Y eso es lo que también me preocupa muchísimo. ¿Qué opinas al respecto? Pues eso es, el origen es desde hace siglos, ¿verdad?, por esta cultura patriarcal que venimos arrastrando, que de manera natural ponemos a las mujeres en un nivel inferior al de los hombres en todos los sentidos, en la toma de decisiones, en la casa, en el tema laboral, en todos los sentidos. Entonces, esta cultura, ¿verdad?, hace que las mujeres mismas vean las cosas de una manera normalizada. O sea, te están agrediendo y piensas que tú tuviste la culpa, sucede algún accidente en casa y piensas que tú lo provocaste y que si se enoja el agresor, si se enoja la pareja, es porque tú hiciste algo. Y este culparnos nosotros mismos, ¿verdad?, hace que no veamos quién es el agresor, quién es el victimario y pensamos que nosotros lo provocamos. Esto sin duda, pues, es un círculo vicioso, el círculo de la violencia, ¿verdad?, que sabemos que no se rompe hasta que uno pide ayuda, hasta que abren los ojos, se cae el velo de ese velo que nos impide ver que en la casa, que es donde más tendríamos que estar protegidas o por lo menos con el trato igualitario y sentirnos seguras con nuestra familia, es donde estamos padeciendo este tipo de violencia. Hay violencia en la sociedad, hay violencia de todo tipo, ¿verdad?, pero hoy por hoy lo que el problema más grave, la violencia más aguda que estamos viviendo es dentro del hogar. Claro. Con nuestros propios seres queridos, con nuestros propios parejas, ¿verdad?, que deberíamos estar en una zona segura en casa, ahí es donde está sucediendo las agresiones. Incluso violencia de los hijos hacia sus madres, ¿no creen?, o hacia sus hermanas. Definitivamente, y como bien lo dices, es bien importante que desde la raíz, que es nuestra familia, empecemos a hacer un cambio. Claro. Porque vivimos en un matriarcado, un matriarcado también donde la mujer le dice al hombre, ay, mijito, no te juntes con esa muchacha, ya ves que anda ahí de loquilla. Mijito, pues, cuidado con esa mujer. O sea, también nosotras, como mamás, podemos... ¿Cómo perpetramos eso? Porque lo aprendimos. Claro. Y porque papá o abuelo ejerció ese patriarcado. Claro. Y nos hacen creer que las mujeres debemos ser la mamá de las parejas y también es una forma de violencia. ¿Por qué? Porque, o sea, no tenemos por qué arrear a la pareja para que tome su parte de responsabilidad en la educación de los hijos y además en el respeto que me merezco y también que inculque esta educación de no violencia de género hacia los hijos, pero también con mujeres debemos tener cuidado precisamente con los mensajes que podemos ejercer a los hijos. Claro. En consulta tengo muchas mujeres que le dicen eso a sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que trasgrede ese aprendizaje, se queda en un chip. Es que yo solamente me caso con una niña bien. ¿Y qué es una niña bien? Pues sí, nosotros podemos tomar a una mujer, pero eso sí, con la que me case tiene que ser una santa, ¿sí? Porque es la mamá de mis hijos. Entonces, yo no puedo ejercer mi sexualidad plenamente porque soy juzgada desde la suegra a la cuñada. Entonces, también entre mujeres tenemos que cuidarnos mucho, alzar la voz desde la conciencia, desde la familia. Así es. Es cierto. Y ahora, Virgilio, a mí lo que me da miedo es que entre mujeres no podamos, o no perdonarnos esta manera de educar a nuestros hijos, que tampoco nos sintamos culpables por ello, pero sí podamos reconocerlo y salir de eso. Sí, la normalización que se menciona es muy importante definirla como un fenómeno de impregnación. A veces tú estás en un ambiente donde huele a algo, donde se percibe algo, pero como toda tu vida has vivido ahí, pues ya no te das cuenta que estás inmerso en ese océano. Entonces, cuando apenas comienzas a descubrir, mediante programas como este, mediante una plática, mediante un folleto, mediante el violentómetro, vas aprendiendo y vas diciendo ah, caray, yo estoy viviendo esto. Yo vivo las dos partes. Una parte la veo en mi consultorio con muchas mujeres que están sufriendo de algún tipo de violencia y ellas la definen como ansiedad o depresión. Y yo digo, no, está inmersa en un ambiente de violencia. Y en los dictámenes que hacemos ya como parte de un proceso de desahogo de pruebas en un proceso judicial, pues vemos ahí también ya la parte donde ya denunció, donde ya se dio cuenta, donde dijo, ¿cómo soporté esto tantos años? Entonces dicen, oye, pues, ¿por qué no habías denunciado? Y tantas preguntas victimizadoras que se le hacen a las mujeres en los procesos judiciales que dices tú, oye, ¿cómo andabas vestida? ¿Cómo andabas? O tú también lo provocaste. ¿Por qué andabas sola a esas horas de la noche? Y dices tú, ¿por qué le está preguntando eso el fiscal? O sea, ¿por qué le está preguntando eso el Ministerio Público? O sea, ¿qué tiene que ver cómo andaba vestida? Entonces, se topan. Bueno, yo en el consultorio me topo con que no quiere denunciar, con que no quiere hacer nada, con que dice, ¿sabes qué? Yo prefiero seguirle así, nadar de muertito y pues ni modo, a ver dónde topa. Y en el proceso judicial, bueno, ya me animé o ya me animaron, ¿verdad? Porque ya traía una rajada aquí o ya tenía un problema en el hospital. Y ahora me ponen muchos obstáculos. ¿Por qué no denunció? Incluso una niña chiquita, ¿por qué no dijo antes? Pues es parte de los síntomas que tiene una niña que vive un abuso sexual. No decir. Son síntomas que tiene. Porque tienes miedo, porque te da vergüenza y porque lo decía Laura Paula, te sientes hasta culpable. Sí, pero además las mamás que repiten este comportamiento, este patrón, pues no es culpa de ellas, ¿verdad? Es como fuimos educadas y si no tienes otro parámetro comparativo, pues lo vas a repetir porque piensas que es lo normal, porque es lo que aprendiste, porque es como viviste. Igual que las que no denuncian, pues tampoco es su culpa porque están sumidas en ese círculo de violencia que en donde no se dan cuenta, son las últimas que no se dan cuenta lo que están viviendo y bueno, una de nuestras usuarias que sufrió violencia psicológica decía, ojalá hubiera sido un golpe, ojalá hubiera sido una cachetada para darme cuenta que estaba sufriendo violencia, porque la violencia psicológica es tan sutil que no te das cuenta que te están agrediendo hasta que estás sumida en la depresión, en el estrés y hasta piensas que tú eres la que has provocado eso y que estás loca incluso y que todo se originó porque tú lo provocaste. Y algo, añadiendo a esto que dices Lau, a mí me ha pasado muchísimo, no importa si tengo doctorado, si soy más, porque mucha gente dice es que es en donde el sector es muy vulnerable, no es así, de hecho ayer una chica con doctorado de una universidad privada de aquí de Monterrey, muy prestigiosa, guapísima, es una modelo, o sea de verdad es que permite mucha violencia, yo vivo en la angustia de que si la voy a ver la siguiente semana y no denuncia y le digo mi amor es que mira y trato de mil maneras de cómo decirle, de guiarla, dice pues es que así eran mis papás, eso no es normal corazón, o sea y es cambiar toda esta ideología de que papá, una lealtad hacia el papá porque papá era así, y amar así, y lo permitía. Y porque te dicen, esa es tu cruz, porque tú lo escogiste, tú lo escogiste, sabías cómo era, y te casaste y te casaste para siempre, pues no es así porque no es así. Se puede cambiar, pero lo vamos a ir desglosando a lo largo del programa, tengo que mandar a una pausa, usted ya sabe que es breve, hoy toca hablar sobre la eliminación de la violencia en contra de las mujeres y las niñas, se queda, le conviene. La violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual, constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. La violencia contra la mujer Hoy platicamos sobre violencia hacia las mujeres, es importante reconocer, eliminar, no tenga miedo, no tengas miedo, hay instancias, hay profesionales de la salud que pueden apoyarte, lo más importante es que te quites la venda de la boca, de los ojos también y que puedas hablar. Oigan, les preguntaba durante la pausa, si hablamos de violencia de género y violencia contra las mujeres, sí es lo mismo. Sí, porque se ejerce la violencia contra el género, en este caso más débil. Por ejemplo, las campañas contra el cáncer, pues se da más el cáncer de mama porque hay también cáncer de mama en los hombres, pero no es epidemiológico el dato, en las mujeres sí, entonces por eso es violencia de género contra la mujer y violencia contra la mujer. Perfecto. Antes de pasar a la vez del sexo, que está muy muy dedicado y muy específico a los tipos de violencia de género que ya están bien estipulados, a mí me gustaría que platicáramos durante la pausa, decían del ejemplo que compartías Adriana, que eso era una especie de adicción, decías Virgilio. Sí, a veces se puede tratar como, híjole, es que la chava está bien enamorada, bien aferrada, no, en realidad su cerebro está funcionando como una adicción, hay sustancias que están ahí secuestrando la amígdala, entonces tal cual una persona dice, bueno, y si dejo la cocaína, ¿qué sucede? Por ejemplo, en lugares fronterizos se utiliza la metadona para bajar la ansiedad de las personas que se ponen heroína, entonces dices, ay caray, o sea, ¿tengo que tomar un medicamento para dejar de drogarme? Pues sí, porque cuando tú te dejas de drogar o dejas una relación así de enfermiza, dices, ay soy libre, qué padre, no, viene un síndrome de abstinencia tremendo y esa ganancia que tengo estando con él, la prefiero al infierno de estar sin él. Y en ese momento de abstinencia, perdón, en ese momento de abstinencia, buscas el rush, el impulso muy grande, lo que hizo ella, ya estamos logrando esta parte, lo busca y entonces se da un encontrón, él va a su casa, la saca y, o sea, ya lo persigue, el chiste es de que él le aventó la camioneta, cae ella, rueda y me dice, pero solamente lastimó la camioneta, como me lo dice Ando, le digo, enséñame la mano, dices que no me da nada, le digo, sí te da, enséñame la mano. Entonces, la mano negra, ¿sí? Y él esgrince en el pie, iba con su botita, ¿no? Le digo, eso es lo que te está dando, pero prefieres esta droga, ajá, como alcohólicos anónimos, aceptar, tengo una adicción, tengo una codependencia, primer paso, admito que no puedo controlarlo y necesito ayuda, es el primer paso, de hecho, yo manejo, soy especialista en codependencias, un alcohólico afecta de una a 40 personas alrededor y de una a nueve generaciones, porque a veces dicen, es que mis papás, mis papás no son alcohólicos o no son adictos o no tienen, pero son hijos de, o nietos de, ¿verdad? O bisnietos, entonces ya viene la cadena porque es, es conductual, se llama la familia coalcohólica o codependiente, entonces se va gestando, como yo lo decía, de generación en generación, las heridas se ejercen, la ejerces y te la auto ejerces, entonces es como una triada y principalmente la violencia. Y esta parte es viéndolo desde la mujer, desde la violentada, desde la víctima, que no denuncia por la adicción, que no denuncia por miedo, que no denuncia por temor, incluso porque ni siquiera se da cuenta que está siendo víctima, eso es verlo desde el punto de vista de la víctima y si lo vemos desde el punto del victimario, su arma más valiosa es el silencio de la víctima, porque si nadie habla, él impunemente sigue ejerciendo la violencia con ella o con quien sea, al espacio que vaya un violentador va a ejercer la violencia y esa es su arma más poderosa de un violentador, de un agresor, de un violador, cuántas violaciones suceden que no se denuncian y queda impune. Y creo que algo que he visto en las codependencias es que la maternalización de la víctima siempre dicen, es que pobrecito, es que lo van a meter a la cárcel, es que fíjate que su papá tiene cáncer, ¿cómo lo voy a denunciar ahorita? No se atreve. Y el romantizar las relaciones. El romanticismo. Sí, pero me quiere, sí, pero me ama, sí, pero, o sea, quien te golpea, quien te hiere, quien te agrede, no te ama. Ah, hay diferentes tipos de violencia y a eso está dedicado el ABC del sexo y hay maneras de reconocerlo y hay maneras de buscar ayuda y el Instituto Estatal de la Mujer ofrece opciones, lo vamos a ver en unos momentos más. Pero, ¿qué les parece si vamos al ABC del sexo? Es muy sencillo, ¿verdad Adriana? Ya conoce la mecánica, entonces, vamos a ver qué quiere que escuchemos sobre el universo. Violencia digital. Como bien lo decías, Clau, hay diferentes tipos de violencia. Voy a enmarcar primero tres y de aquí se desglosa también la digital. Hay tres tipos de violencia. La menos violenta, que a lo mejor dirías, ¿cómo es posible? Y que se ve, es visible, es la física. La segunda, que es más violenta y que es, ¿qué decías? La cevicia. La cevicia, que es la psicológica, que está ahí sutil, sutil y eso lo ocupa mucho el agresor pasivo y la indiferencia, o sea, me pegas, me violentas, me criticas, me haces a un lado y es, tú no existes en mi mundo y es cuando las mujeres dicen, es que él es bueno, es que él es proveedor, es que él no me dice nada, es que, y entonces no se dan cuenta que ejercen mucha violencia en su indiferencia ante sus necesidades y obviamente hacia la agresión. La violencia digital está muy de la mano ahorita con todo lo que estamos viviendo, que ahorita un mensaje como la palabra que decías ahorita, Virgilio, de otra flauta, gorda, y esto va desde un mensajito, el Facebook, no contesto o contesto agresivamente, empiezo a violentar siendo infiel con mensajes. Hay muchísima violencia y no se ve porque se toma como un juego, se toma como algo irrelevante, pero está ahí, es cuando tú dices, les digo yo, es como cuando eras niña que decías, eso no me gusta, ese instinto, si a lo mejor no lo puedes ver porque cuando hay una situación de violencia, de codependencia, de dedicción, estás así, hay una negación completa. Si tu feeling, tu sentimiento es, no me late, ahí hay algo que hay que ponerle atención. Y sabes qué, faltó agregar una palabrita de etiqueta que también viene y es muy fuerte, violencia sexual digital, lo que destapó esta situación de la ya aceptada y vigente ley Olimpia, en esa violencia digital donde chicas, chicos, pero estamos hablando especialmente de mujeres, pues se dejan tomar videos sexuales, fotografías con contenido erótico implícito y después se hace mal uso de ellas, dañan a la persona de una manera tremenda. Sí, lo que pasa es que fue en un acuerdo romántico, en un acuerdo consensuado y de repente se rompe ese compromiso y ahora sí lo utilizo en tu contra, ¿por qué? Porque estoy dañado, porque me dejaste. Y te expongo y me la cobro y ejerzo venganza, ¿verdad? Y es un delito, es un delito que también debe denunciarse. Claro, que ya haremos un programa completo de eso. Adelante, Laura Pablo, a ver qué te toca. El tipo de violencia. Y si no te gusta la etiqueta, la cambiamos, es para cualquiera. Violencia emocional. Violencia emocional. Esta violencia es como la psicológica, ¿verdad? Que no la percibes en un momento así, en un momento preciso. Es sistemática, es constante, es sutil. Es cuando, por ejemplo, te ignoran y le preguntas algo a tu pareja, a la pareja, por lo revés son las parejas, ¿no? Y no te contesta, te ignora, ¿sí? O cuando te está culpando de una manera sutil de las cosas que suceden, ¿sí? Es que tú, tus hijos, tus hijos, ajá, cuando son nuestros hijos. Claro. O sea, que en todo momento están agrediendo de una manera sutil, que pareciera, ¿verdad?, incluso los personajes narcisistas, ¿no? Hasta pareciera que están protegiendo a la mujer cuando realmente la están agrediendo, le están presionando emocionalmente. Y hay reacciones psicosomáticas muy fuertes cuando esto sucede porque ni siquiera se están dando cuenta que son violentadas. Puede empezar con caída del pelo, con… he visto casos, de verdad, donde psoriasis, donde hay muchas circunstancias, ¿verdad? El cuerpo somatiza. Ellas creen, el cuerpo somatiza, las somatiza y ellas creen que está sucediendo algo porque ellas lo están provocando o porque tienen estrés o porque se están abrumando por una situación cuando es resultado de esa violencia emocional que están viviendo justamente al interior de su casa. Me da mucho miedo que el violentador no se dé cuenta que está ejerciendo violencia. Se da cuenta, lo hace propósito, es inconsciente, es todo el aprendizaje machista que trae, que de todo, porque de verdad me da miedo. Es un proceso. Es un proceso que inicia… Es diferente. Sí, sí, sí. O sea, lógicamente él no sabe que eso es violencia y luego él comienza a someter y ve que le funciona, ve que está teniendo resultados, ve que tiene mejor control. Y por ahí sí. O sea, el feminicidio en una relación que era de amor. Claro. Pero este círculo de la violencia, mientras no se rompa, pues estás expuesta a que suceda. Incluso existe el violentómetro, pero nos falta que Virgilio tome un papelito. Ah, sí, Virgilio, vas. A ver si me cabe la mano. Y ahorita hablamos del violento. No, no me cabe. A ver qué le toca a Virgilio en el ABC del sexo. Violencia de pareja. Bueno, como decía ahorita, pues esta es la más evidente. Yo creo que esta implica todas, ¿no? La violencia es el acto de controlar a otra persona, ya sea por la buena o por la mala. Entre más sofisticado y inteligente sea el sujeto, menos la toca. Sí, entonces se da cuenta que puedo yo ejercer violencia con una mirada o con violencia vicaria. Le hago daño a él para hacerte daño a ti. Ah, sí. Porque puede, la persona material puede ser impulsiva o puede tener un dinero que la van a pagar. En cambio, la otra persona lo fraguó, lo pensó. Entonces, en la violencia se da lo mismo. En la violencia de pareja, pues es el acto de controlar a mi pareja al máximo. Incluso ha habido personas que dicen, me encantaría tenerte así de gorda y en una silla de ruedas para que no voltearas a ver a nadie y ni nadie te volteara a ver a ti. En serio. Así es. Entonces, es ejercer ese control para que no te me vayas. ¿De dónde viene? Pues de una muy baja autoestima de la persona, que yo te quiero bajar tu autoestima. Esto viene en un libro que se llama Para entender el amor de Lauro Estrada Inda. Le llama Fenómeno Litos, que es la persona que ejerce violencia se está lamiendo sus propias heridas del pasado. Entonces, te ejerzo violencia para que tú te sientas igual de mal que yo, para que tú sufras igual de mal que yo. Y lo hago porque te quiero, y lo hago porque te protejo, y lo hago para que entiendas que yo tengo la razón, tontita. Ven para acá ya. Porque así lo aprendió. Exactamente. Después de agredirte, te consuelo porque tenemos la autoestima igual de baja. Pero yo, por mis heridas del pasado, y tú por el cachetadón que me compras. Me puso la piel chiquita. Dentro del ciclo de violencia, esa es la luna de miel, ¿no? Donde vuelves a caer, te vuelven a convencer, vuelven a convencer a la mujer, ¿verdad? Y ahí es un periodo nada más, y esto es un ciclo, se repite y se repite. La luna de miel. Luego hablamos del ciclo o del círculo de la violencia. Pero es momento de otra pausa. Me puse chiquita cuando cerraste el ejemplo que pusiste ya, tontita, ven acá. ¡Auch! Sí, qué fuerte. Tocamos botones. Si sientes algo en la piel, si sientes algo en el estómago y este tema te toca de alguna manera, quizás sea el momento en que tú también busques apoyo. Hoy toca. Regresamos. Alrededor de una de cada tres mujeres en el mundo han sufrido violencia física o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Datos de la ONU. Seguimos en hoy. Hoy toca y estamos casi, casi estrenando un nuevo segmento porque la sexualidad también implica la parte amorosa, sabrosa, gozosa y saludable. Es por eso que le invito a ver este sexy tip con nuestra coach sexual Roxana. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roxana Reyes, coach de vida y de sexualidad, autora del libro La Guía Práctica para Matrimonios, Adiós al Sexo Aburrido. Y el día de hoy quiero comentarte algunos tips para reavivar la chispa de la pasión. Y es que el estrés, los niños, la casa, el tráfico, el trabajo, todo eso influye en que vaya bajando el líbido. Y cuando llega la noche y queremos romancear, los dos estamos verdaderamente exhaustos. Por eso el primer tip es que tú vas a agendar la cita con tu pareja, fecha y hora. Y ese día le vas a bajar dos rayitas a tu intensidad. Es muy importante que te diga una palabra clave y esa es innovación. Vas a hacer todo nuevo. ¿Qué? Posiciones, juguetes, disfraces, masajes, texturas, prueba con unas fresitas con chocolate, juguetes, posiciones, lugares, todo lo que sea nuevo. Es importante que también te comente otra palabra súper, súper que es comunicación. ¿Y qué te voy a decir en comunicación? Le vas a decir a tu pareja todo lo que quieres que te haga y todo lo que tú quieres hacerse. Hacerle. Es el momento que comenten sus fantasías eróticas. Recuerda que debe de ser muy divertido. Se van a entretener y lo importante es que sea diferente. Es viernes. Hoy toca. Que toque rico. Gracias, Roxana. Y continuamos hoy toca platicando sobre la violencia y muy en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres y las Niñas. Laura Paula, el Instituto Estatal de las Mujeres ofrece apoyo, opciones, tienen una gran variedad de programas para apoyar a las mujeres. Pero hace poco se está dando a conocer este asunto de los puntos naranja. Yo quiero que nos expliques a todas y a todos qué son los puntos naranja, qué son estos lugares y con qué objetivo. Adelante, por favor. Por supuesto, en el Instituto Estatal de las Mujeres nos dedicamos a impulsar y a proteger los derechos de las mujeres. Y uno de los principales es el derecho que tenemos todas a vivir una vida libre de violencia. Así como hay diferentes tipos de violencia, también hay diferentes ámbitos donde se ejerce. Uno es el familiar. Pero quiero hablar del social. La encuesta nacional de relaciones, de la dinámica de relaciones en los hogares, en direct, habla de que el lugar donde más inseguras nos sentimos las mujeres más vulnerables es en la vía pública. La encuesta como vamos Nuevo León dice lo mismo, que el lugar donde más vulnerables nos sentimos es en la vía pública. Es decir, si una mujer va caminando por una calle oscura, si una calle sola, aunque haya luz, ¿verdad? O sientes y ves que alguien te está siguiendo. O si no traes teléfono y eso da una angustia. ¿Cuántos casos hemos visto que por no traer pigla en el teléfono, no le puedes hablar, no puedes reportar dónde estás o cómo te estás sintiendo? Bueno, los puntos naranja es una respuesta a este dato que dan las encuestas. Y, bueno, pues son espacios donde establecemos un distintivo, ¿verdad?, que lo marca como punto naranja, que además están referenciados, están georreferenciados con un código QR. Y son espacios donde te puedes resguardar momentáneamente. Es decir, vas caminando, ¿verdad?, y ves un logotipo del punto naranja, tú puedes llegar a ese lugar. Porque ese lugar, el personal encargado ya recibió capacitación del Instituto Estatal de las Mujeres en lo que es acoso, en lo que es violencia, en lo que es el hostigamiento. Saben cómo se sienten esas mujeres y saben cómo pueden responder. Pueden llegar y que les permitan hacer llamadas con los números, proporcionarles los números de emergencia, cargar tu teléfono, resguardarte ahí en ese espacio seguro. Mientras haces una llamada y viene un familiar a recogerse o mientras hablamos a una patrulla y vienen a hacerse cargo de la situación. Esta respuesta va a permear por todo el Estado, no nada más por el área metropolitana. Hasta ahorita llevamos 530 puntos naranjas. El Canal 28 es un punto naranja donde ustedes, si lo ven, pueden llegar con la seguridad de que el personal está capacitado. Y que es un espacio donde se pueden resguardar. Vamos a llegar en este próximo año a 2.000 puntos naranjas porque tenemos convenios de colaboración y tenemos una fila grande por reinaurar. Por ejemplo, con la asociación de hoteleros, con la cámara de la industria restaurantera, con Canacope, con empresas de consorcios de casas de empeño. Lugares públicos y que están ubicados estratégicamente en la ciudad para que cualquier mujer se pueda sentir segura y que lo pueda identificar en cualquier momento. Ahí vamos, por ejemplo, algunas imágenes están bien identificados con estos letreros para que usted pueda darse cuenta. Porque debe ser horrible que estés de pronto caminando por un lugar que no conoces o que lo conozcas, una calle oscura o iluminada, y que sientas que alguien te persigue o el tipo ya viene insultándote o no sé, no sepas que acosándote. Estos puntos naranjas están ubicados en los lugares que están estratégicamente ubicados en vías públicas, en vías, en avenidas importantes, que tienen vigilancia 24 horas, que a cualquier hora puedes llegar. Supongamos que vayas incluso en coche y se te quede el coche y sepas que ahí te pueden auxiliar. Exacto. Estos puntos naranja también, bueno, pues responden a la situación de violencia que estamos viviendo. Repetía o decía, ¿verdad?, que no solamente en Nuevo León, en todo el país y en el mundo. Estamos en una situación donde la evolución, el desarrollo de las mujeres, ¿verdad?, tal vez, tal vez se hace un factor, ¿verdad?, que haga como una competencia entre géneros, pero no debería ser así, porque las mujeres no somos, entre géneros, hombres y mujeres no somos competencia de nadie, somos competencia con nosotros mismas y lo único que queremos es igualdad de oportunidades y de disfrute, ejercicio de nuestros derechos. Perfecto. ¿Cualquier mujer puede llegar a contactarles al instituto y pedir apoyo? Claro que sí. ¿Cualquier mujer que se sienta vulnerada, que sienta que la están agrediendo en casa, en su pareja? Claro que sí, en todo el estado, en todos los municipios, hay institutos municipales de la mujer y nosotras en el Instituto Estatal de la Mujer, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, damos atención con equipos multidisciplinarios, de abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, con los servicios totalmente gratuitos. Estamos ubicadas en 5 de mayo, 525, entre Zaragoza y Escobedo y nuestras redes sociales son immujeresnl y laurapaulamx. Laura Paula, muchas gracias. Hablábamos también de todo lo que hemos platicado acá, de esta situación que si no nos damos cuenta cuando estamos ejerciendo o recibiendo violencia y algo mencionaban de la etapa llamada la luna de miel. Entonces hablamos de un círculo o ciclo de la violencia. Enséñenos a reconocerlo, por favor. Claro. Bueno, el principal es la crisis, cuando explota algo, sea un evento de golpes, un insulto, te vas de la casa, le llaman a la patrulla, ese es el escándalo. Y luego después de ahí viene el arrepentimiento, que entramos en la puerta de la luna de miel, donde son perdóname, te hago promesas, lo firmo ante notario, da lo que tú quieras, vamos a seguir igual, vamos a perpetrar ya el hogar por los niños. Te pido perdón, te compro un anillo, te llevo las flores, te llevo serenatas. Y no la creemos. Y volvemos a caer y empieza otra vez a acumularse la tensión y luego escala y llega al momento de la agresión y se repite el círculo otra vez, vuelve la luna de miel y volvemos a empezar, hasta que se rompe este círculo. Pero cada vez la luna de miel se hace más corta y la acumulación de tensión se hace más larga y la crisis más explosiva. Después de, ajá, es cuando tocan fondo, ya. O sea, ¿en qué momento denuncio? Tengo que tocar fondo y desgraciadamente es un fondo muy costoso. Por favor no tengas miedo, por favor denuncia, por favor acuérdate que no estás sola, por favor acuérdate que hay personas, que hay instituciones que te podemos apoyar. Y acuérdense, perdóname por la interrumpir, acuérdense que la principal arma del agresor es el silencio de su víctima. Exactamente. El no hablar, el no decir, hay muchas instituciones, como se acuerda cuando decíamos con los niños, ¿verdad? Cuéntale a quien más confianza le tenga a ustedes, hágalo también. Si no pueden en primera instancia ir a una institución, háblenlo con la familia, háblenle con su red de apoyo, de amigas y vayan a pedir ayuda. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa, regresamos con más conclusiones. Sobre eliminar la violencia en contra de las mujeres y de las niñas. Hoy por acá. La mayor parte de las veces el agresor es la pareja. En todo el mundo, casi un tercio de las mujeres de 15 a 49 años que han estado en una relación informan haber sufrido algún tipo de violencia física o de violencia sexual por su pareja. La violencia puede afectar negativamente la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres y en algunos entornos puede aumentar el riesgo de contraer el VIH. La violencia puede afectar negativamente la violencia sexual por su pareja. La violencia contra la mujer puede prevenirse. El sector sanitario tiene una importante función que desempeñar para proporcionar atención integral de salud a las mujeres que sufren violencia. Para mí es importantísimo siempre agradecer y es una parte importante de cada día. Hoy agradezco por este vestido a Queen Dress Rental. Gracias por mi vestido, chicas. Van a encontrar aquí en pantalla los datos y sobre todo las redes, el Facebook, el Instagram de Queen Dress Rental. ¡Tarán! Muchas gracias. Bueno, pues ahí como decía la pizarra anterior sobre la situación que vive la mujer con estas cuestiones de violencia, pues estamos todos para todas y todas para todas, debemos hacer algo. Cuando una mujer, Laura, se identifica en un ciclo de violencia, ya está ahí, quizá no se atreve a decirlo, pero ya no puede más, ¿qué tiene que hacer? Y para todos la pregunta. Lo primero es hablar. Hablar. Hablarlo, decirlo, romper ese círculo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Hablando, platicándolo, denunciando o abrirlo con tu red social, tu familia, tus amigas, a quien más confianza le tengas, pero hablarlo y denunciarlo, ¿sí? A veces necesitamos el acompañamiento de alguien. En el instituto estamos para acompañarlos, tenemos una cabina virtual dentro del instituto, no necesitas ir a ningún otro lado. Ahí, con el acompañamiento de abogada, de psicóloga, de trabajadora social, podemos hacer la denuncia virtual, ¿sí? Sin ningún riesgo, con la seguridad del acompañamiento jurídico y psicológico. Porque ya lo decíamos, Adriana Virgilio, que la mujer tiene miedo, tenemos miedo de denunciar. ¿Cuál sería tu recomendación, Adriana? Me encantaría si tú estás en este momento, en esta situación. ¿Has tenido la fuerza para aguantar tanto, para someterte a tanto? ¿Cuánta resistencia en tu dolor, en tu angustia, en tu miedo has tenido que has estado agachada, sumisa, permitiendo esto? Claro que tienes la fuerza para poder levantar un poco la cara y pedir ayuda. Claro que lo tienes. Si en este momento no puedes creerte que tienes esa fortaleza, puedes tomarle la mano a alguien y decir, por favor, ayúdame. Porque en ese momento no crees que Dios va a estar ahí, tu fuerza espiritual, tus amigos, alguien, ¿sabes qué? Aquí está el instituto. Antes no lo había. Ahora tenemos la fuerza necesaria para hacerlo. Solamente levanta la cara. Y un día a la vez, solo por hoy voy a levantar la cara. Mañana, solo por hoy voy a hacer una llamada. Solo por hoy voy a presentarme al instituto. Busca la manera de levantar la cara. Muchas gracias. Y Virgilio, en el caso de los hombres que reconocen como personas violentas, porque también hay quienes lo reconocen y después viene un arrepentimiento muy fuerte, pero vuelven a atacar y vuelven a golpear. En fin, ellos también deben y pueden recibir apoyo terapéutico. Virgilio, ¿qué recomiendas? Sí, desde luego. Muchas personas son inconscientes de que están ejerciendo esta violencia y nunca van a buscar ayuda. Pero ya cuando te explotó el cuete en la mano, cuando ya tuviste una implicación legal, las personas recordemos que somos a veces víctimas de víctimas. O sea, también el violentador sufrió violencia de alguna manera. También sufrió su autoestima. También alguien le bajó su autoestima. Alguien le bajó su autoconcepto. Entonces, él tiene que llegar a un punto de psicoeducación. Eso que estás haciendo está mal. Que modifique tu conducta, tu cognición, o sea, tu pensamiento, tus emociones y tu sistema de creencias. Apenas con esas cuatro entidades que tú llegues a tener un fondo o llegues a aprender algo psicoeducativamente, es cuando vas a poder ejercer un cambio conductual. O sea, que se va a expresar ir a algún grupo, está Forcados, que es un grupo excelente para hombres que ejercen su masculinidad. Y otras instituciones también, psicoterapia individual también. Y para que él comience a decir, entonces, ¿esto qué hago no es normal? Como el alcohólico, ¿verdad? Que decía, yo llegué a este punto, pero yo no sabía que estaba mal. Entonces, sí es muy necesario que los dos, tanto la víctima como el victimario, abran el juego, digan, se expresen, porque vienen de generaciones, como ya lo habíamos platicado. ¿Ustedes creen que sí sea posible romper estos círculos de violencia? ¿Sí sea posible que una mujer vuelva a reempoderarse tras una situación así? ¿Y que un hombre pueda hacer un cambio? ¿Qué crees, Laura Paula? Por supuesto que sí. Esto viene a través, y lo vamos a ir logrando a través de un cambio cultural, que por supuesto no va a ser en un corto tiempo. Tenemos que trabajar todas y todos, ¿verdad?, en este cambio cultural, sobre todo la base de la violencia y la desigualdad entre hombres y mujeres. Bueno, pues hoy por hoy hay grupos de masculinidades positivas para quienes quieren reeducarse o que tienen la posibilidad de reeducarse, primero reconocer que están ejerciendo violencia. Tenemos grupos de reflexión también para hombres y para mujeres. Muy bien. Donde a veces se les complica un poquito mentalmente pedir ayuda, reconocer que estás en una situación de violencia para ir de manera personal con el psicólogo, pero si se les facilita más, tenemos grupos de reflexión donde te puedes dar cuenta que hay muchas personas que están pasando por lo que tú estás pasando, ¿verdad? Y que la única forma es hablar, es compartirlo y que vayas descargando esta situación que estás viviendo y que hay mucha gente que quiere ayudarte. En el instituto estamos capacitados para poderte tener la mano y somos el círculo, la red de apoyo más grande en el Estado y estamos a tu servicio. La buena noticia es que se puede reaprender, reeducarse. Quiero comentarte algo. Yo tuve una relación cuando tenía 22 años más tóxica que Chernobyl. Bien chavita, Adriana. Sí, tenía 22 años. Entonces, cuando tú dijiste, ¿se puede reempoderar? Yo soy especialista en relaciones de codependencia porque dije, yo tengo que ayudar a las mujeres y entiendo esta parte de no puedo, o sea, es que lo amo y perdón la serenata, las flores, toda esta parte la viví. Claro que nos podemos empoderar. Claro que puedes, esto que viviste te puede dar un aprendizaje en el que tú puedes tener una misión de vida y reorientar a las mujeres y esto nos hace que juntas nos protejamos. Ahora, claro que tenemos que hacer un trabajo. No es lo mismo ir a lavarte los dientes a ir al dentista. Claro. Tenemos que tener una buena introspección para sanar todo lo que sube. Y claro, tenía yo 22 años. Afortunadamente fue de las mujeres que abrió los ojos. Es tu tiempo. Y es el tiempo de buscar apoyo si así lo requieres. Creo que es tiempo de ir cerrando, de dejar las conclusiones que deseen sobre la mesa, sus redes sociales también para contactarles. Laura Paula, ¿cómo te gustaría despedir la charla? Pues decirles a las mujeres que siempre podemos renacer. El caso más visible que tenemos de esta resiliencia es el caso de Gloria Trevi que pasó por una situación extremadamente violenta y de manipulación psicológica. Sin embargo, hoy la vemos en los primeros lugares, tan fuerte, tan recia como es su personalidad. Así es. Tú puedes salir de la situación en la que estás viviendo y para eso está nuestra mano tendida. No tengas miedo de nada. No hay nada. Hablando, no hay nada que te pueda tumbar ya. Lo importante es que tú sepas que tienes ese valor y que puedes contar con nosotras. Estamos en todas las redes sociales y en Mujeres Nuevo León, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp. Tenemos nuestros teléfonos de emergencia. A través del 070 y del 911 también puedes contactarlos. Óiganlo, teléfonos de emergencia. No se queden callados. Muchas gracias. Virgilio Montemayor, ¿cómo cierran la charla? Bueno, pues yo me quiero dirigir a los hombres. Claro. Que también, por ejemplo, un hombre celoso sufre mucho. Sí. Sí, entonces también no es por acogerlo, ¿verdad? Ni nada, sino que date cuenta. Date cuenta de lo que estás ejerciendo y las vidas que estás dañando, las generaciones que vas a dañar. Si consumes algunas sustancias, si estás en una situación de violencia contra tu pareja, date cuenta y puedes salir de esto. Ahorita que preguntaste, yo dije, por supuesto que hay personas que han modificado. Claro. Porque tenemos un cerebro primitivo, una conciencia primitiva en la cual te da el impulso de ser violento. Pero también tenemos un neocórtex, ¿verdad? Que el neocórtex es susceptible al aprendizaje, a la modificación, a esa plasticidad, que es un mito que se acaba la plasticidad en la adolescencia, ¿no es cierto? La plasticidad no se acaba nunca y tú puedes modificar tus patrones de pensamiento y romper viejos moldes. Ánimo. ¿Y tus redes sociales, Virgilio? Bueno, yo ofrezco el WhatsApp. En una ocasión derivado de un programa, ayudamos a un chavo. Por WhatsApp me mandó 81-122-92-061. Él dijo, en este momento me acaban de avisar de que es trailero, era trailero, que mi esposa me está engañando en este momento. Entonces, yo voy a llegar y voy a matar a la persona. Entonces, escuchó el programa de radio y me mandó el mensaje. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le dimos ahí una intervención en crisis y lo evitó. Y hoy por hoy el chavo no está yendo a terapia conmigo, está yendo a un grupo. Pero logramos salvar una vida probablemente. Maravilloso. Adriana, me queda el tiempo para tus redes sociales. Algo muy plenómica, porque ya me corretearon. El amor propio es un romance de por vida. Decide tenerlo hoy. Adriana Pastrana, psicóloga en cualquier red social. Muchísimas gracias. No estás sola, busca apoyo. Hay personas que pueden ayudar. No mereces, no mereces una vida infeliz. Mereces una vida digna, plena, saludable, amorosa. Primero amarte, como lo dice Adriana. Soy Claudia Abrego, en nombre de todo este equipo. Muchísimas gracias. Que tengan una noche maravillosa. Y que toquen amor, que toquen armonía, que toquen bien. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!